qué pasa gente como estamos nuevo vídeo para el canal peñita nuevo vídeo además de mail day ya mucho tiempo que no grababa un vídeo así bueno hace mucho tiempo hace unos días porque estoy dándole caña y vamos que lo estaréis viendo estoy subiendo vídeos de comparación en inglés de los precios de las cartas de ps a 10 que estuve mirando y la verdad que no había nada por youtube había otros vídeos y parecidos de las cartas más caras y tal y digo voy a aprovechar porque creo que es un contenido bueno que se quede ahí y aparte probablemente haga que posicione mi canal también por ahí arriba en un futuro así que nada peña os voy a hacer vídeo vídeo de mail day y de mail day mirar peñita esto viene atrás muchas gracias a trapa y por hacerme que lleguen más cositas de estas a mis manos así que nada peña vamos a darle y es cada uno yo creo que más corta mira si lo voy a pegar así vale de lujo a ver esto por ahí mirar peñita mirar bueno la habéis visto ya un poco en la miniatura esto es otro charizaru o lo green gente o lee muy bien atrás puede que white estoy a reciclar aquí dos sobrecitos de puta madre vamos a darle vamos a darle esto la verdad que atrás macho muy muy buen precio sí que verdad que no están perfectas porque cuesta es cuesta a gente mucho que aunque sean cartas para tres salgan salgan impolutas mirar que viene atrás cada día la verdad que la verdad que cada día mejor peña sí sí así es como se mandan las cositas así es como se mandan las cositas gente vale vamos vamos a darle candelita vamos a darle a candelita por aquí y vamos a enseñar vamos a enseñar a ver a ver a ver que no me spoile vale vamos a dejarlo por aquí así los cartoncitos me viene genial para reciclar a mirar gente lo que se viene por aquí mirar es lo que estoy contando aunque sea o sea estos padres pero aunque sean para tres mirados a siempre vienen con cositas por ahí tienen con cositas pero bueno vamos a darle candela mirar peñita otro más otro más otro más mirar vamos a ver lo que os digo de que no viene impoluto no viene impoluto pero mirar a ver si soy capaz de sacarlo nos ha quedado medio un poquito al esquejo de la perfect side van mirar veis eso sí o sea está increíblemente es la puta hostia porque ya digo para fresa es una locura sabes o sea sí ya es una locura ver estas cartas lo que pasa que bueno nos hemos mal acostumbrado porque ha llegado un lote muy grande de sobres y por suerte están saliendo bastante charizados pero esto es una jodida locura mirar ahí es la putadilla estos es que bastante sobre no sé qué pasaría pasaría algo en la máquina en la imprenta donde los hicieron veis que a ver si lo puedo sacar veis es una marca de rodillos que incluso los sobres lo traen y claro como estas cartas creo que viene la primera la última pues la mala suerte y que de que los ha pillado sabes ese fallo en la en la cinta transportadora donde fuera de donde las donde las hicieran pues la pilla y la verdad que es una faena es que además justo por la parte delantera pero bueno por lo demás mirar como luce o sea es una marca ahí para mí esto esto es una maravilla tenerla así creo que la voy a dejar en incluso la perfecta y porque yo creo que me entra aquí también a ver sí sí aquí me entra con perfecta y de puta madre así que va a ir con perfecta y también aunque bueno es que nada mejor la saco mejor la saco porque a lo mejor demasiada presión no me gusta que haya tanta presión en las cartas con esta además yo creo que así directamente yo creo que es suficiente si además queda súper durita mirar gente vamos a guardarla en acrílico vamos a guardarla en acrílico olé mirar madre mía ahora sí ahora sí que sí pues nada peña esto ha sido el mail de hoy y gracias a atrás por hacer lo posible un poquito de que me llegue otro pequeñín a mis manos realizar o king ya realizar o king spanish en spain así que nada peñita eso era vamos estar descansado ya debe realizar pero eso mucha suerte estamos teniendo de que aparezcan la verdad con el holopater este estrellas que es una locura así que nada gente vídeo súper corto y cinco minutitos nos vemos chau 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 chau